Bueno, en este momento nos preparamos para probar cruzar la acequia que lleva agua temporaria desde el mes de mayo hasta principios del mes de noviembre, tiempo en que se comienza a cosechar el comino en la localidad de Bañado de los Pantanos. Ya vamos a hablar sobre esta acequia y cómo el agua hoy llega a este lugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 otras que son asas o orejas, como nosotros normalmente llamamos a los utensilios que presentan el modo para poderlo sostener. Eso es lo que hace muy atrapante este lugar. Y aparte de eso, las leyendas de una ciudad perdida. Esta ciudad perdida que hablan desde tiempos remotos de la historia, cuando llegaron por acá Juan Núñez del Prado, en una expedición donde en Europa y en toda América se hablaba de una ciudad donde habría siete iglesias, donde habría un templo recubierto con paredes de oro, y eso hizo de que rápidamente la leyenda recorriera el mundo y que muchos se lanzaran a conquistarlo. Cosa que nunca ocurrió de poder encontrar los tesoros o esta ciudad. Y cuando se habla de leyendas hay muchos puntos donde se está hablando de que en este sitio siempre, siempre, siempre la codicia del hombre, ya sea de quienes habitaron en esta ciudad toda de oro, como así también de quienes buscaban el oro de esta ciudad, habían sido castigados de alguna manera. Hablábamos de este mito de una ciudad perdida. Se comenta que en este lugar habitaba un rey blanco, como se conocía, y que tenía la particularidad de poder transformar materiales, cualquier material, llámese rocas y demás, en oro, en plata. Entonces, en un buen momento, pudo comentar este secreto a los restos de los habitantes de este lugar, que bueno, la codicia de ese momento, al igual que la que vivimos en nuestros días, hizo de que quienes vivían acá y descubrieron este secreto, empezaron a hacer el mal uso de estos beneficios, por lo tanto, fueron castigados. Y hay una versión que habla de que este lugar, este lugar que hoy presenta este aspecto desértico, en algún momento hubiese, habría tenido otro aspecto, prácticamente un vergel, donde habría templos, templos recubiertos de oro, y que un fuego, un fuego sagrado, este, habría, habría hecho desaparecer esta ciudad, por eso lo de ciudad perdida. Pero también, bueno, estos vestigios están hoy de aquel fuego, que podrían ser, este, piedras, pomes, ¿no? Este, la presencia de un volcán. Bueno, muchas versiones. Después tenemos otra, de la que habla, de que este lugar habría sido sepultado por las arenas. No nos olvidemos que muy cerca de acá, casi en el límite con Catamarca estamos nosotros, donde se encuentra el Salar de Pipanaco. Entonces, eso hace de que permanentemente acá, tengamos nubes de tierra, este, muy grandes, permanentemente. Entonces, más aquellos conquistadores que llegaron hasta acá, tratando de profanar el sitio. Después se contaron muchas leyendas, como quienes encontraron, este, pórticos para poder ingresar y que de un momento a otro, cuando se distrajeron, no pudieron ingresar o desapareció el pórtico. Como así también se habla de un puente de oro, que nos llevaría a parte de lo que es esta ciudad. Lo cierto es que quienes habitan bañados los pantanos y quienes frecuentamos esta zona tuvimos la suerte de poder ver a la mañana, en una fracción de segundos, en una zona de Lomas, donde todavía se ven, como a lo lejos, un cacerío con alamedas y demás, como una verdadera ciudad, o como se ven, para ilustrarlos un poco, como se ve desde la ruta a un pueblo en el horizonte. Bueno, mucha, mucha, mucha temática sobre este tema es creer o reventar. Lo cierto es que quien tiene la suerte de poder llegar hasta acá realmente va a quedar sorprendido, sorprendido por la majestuosidad del lugar, porque hoy reina el silencio, porque hoy reina la tranquilidad en este sitio y porque en cada uno de nuestros pasos nos vemos sorprendidos por estos materiales que encontramos y que nos hacen presagiar que en algún momento hubo mucha vida, mucha actividad en el sitio y que hoy, por causas, ya sea de la mitología o causas naturales, esta ciudad ha desaparecido, esta ciudad perdida. Y quizás también cuando se dice perdida estemos hablando de una ciudad perdida en la codicia, perdida en lo mundano, perdida en lo banal y que por eso haya desaparecido también. Entonces se mezclan muchas cosas para tener en cuenta lo importante es poder llegar hasta acá y disfrutar de este lugar e imaginarnos que a nuestro paso tenemos ya sea para un lado o para el otro, donde nosotros miremos, parte de una ciudad que todo el mundo quiere descubrir y que no la puede encontrar, ese gran pórtico. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!